Música Josefina Vázquez Mota anunció que contendrá para las elecciones presidenciales del 2012, asimismo señaló que uno de los objetivos principales es acabar con la impunidad que socava el país. He tomado la decisión de contender en la elección interna de mi partido para buscar el voto, el apoyo, la confianza, la solidaridad de las mujeres, los hombres del PAN y poder entonces ser la candidata a la presidencia de la república por parte de mi partido. Es que la aplicación de la ley no puede estar sujeta a los procesos electorales o a ninguna otra condicionante. La ley se tiene que aplicar de manera cotidiana y de manera sin duda contundente en nuestro país. Si algo ha lastimado a los mexicanos o a muchísimos mexicanos es la impunidad. Por lo tanto, confío en que cualquiera de estos procesos será y está siendo apegado o con apego irrestricto a la ley y me parece que en un país que exige justicia, el cumplimiento de la ley no puede tener periodos de receso. Realmente nosotros estamos en toda la disposición de aprobar en su totalidad la minuta que ha llegado del Senado de la República para la reforma política. Sabemos que el PRI está pidiendo introducir una cláusula de gobernabilidad que es regresar a las mayorías. A estas mayorías pues que ya son parte de un pasado y que desde nuestra perspectiva no fortalecen la vida democrática del país. Incluso yo haría una pregunta, la hago de manera respetuosa pero contundente. Hoy en San Lázaro, el PRI junto con algún otro grupo parlamentario hacen mayoría. Y la pregunta es para qué quieren esa mayoría si no están aprobando la reforma laboral, si no le estamos dando cabida a la aprobación de una reforma política. Por otra parte, responsabilizó a los PRIistas sobre el estancamiento de México, pues dijo son los primeros en ralentizar la implementación de nuevas leyes e iniciativas, citando el ejemplo de la reforma laboral. La primera de ellas es la reforma laboral. Había un compromiso en la Comisión de Trabajo que a más tardar el 30 de abril le daríamos al país una nueva reforma laboral, pues este compromiso de manera muy desafortunada no se cumplió tal como se había ya firmado por parte de la bancada del PRI en San Lázaro. Ellos han pedido una ampliación, pues argumentando que se requiere una consulta más amplia, aunque a decir verdad, pues los tiempos de la consulta ya se habían agotado. Por otro lado, llevamos 40 años esperando una iniciativa que permita a mucho más mujeres, jóvenes y hombres tener flexibilidad y mejores condiciones de trabajo. Y es una ley que respeta irrestrictamente el 123 constitucional. En el PAN estamos del lado de las candidaturas independientes, en el PAN estamos del lado de las iniciativas ciudadanas, y en el PAN creemos que ha llegado el momento de reconocerles a ustedes, a los ciudadanos, el poder de reelegir en las urnas o de despedir en las urnas a los legisladores que hagan bien su tarea o aquellos que ustedes consideren tienen que ser despedidos en las urnas. Este es un poder ciudadano que nunca se le ha dado a los mexicanos y que nosotros queremos apoyar en esta minuta que ha llegado del Senado de la República. Es fundamental que se apruebe esta reforma a más tardar el 30 de junio, si no, no vamos a tener candidaturas independientes en el año 2012. No le tenemos miedo a las candidaturas independientes, al contrario, creemos firmemente que las candidaturas independientes fortalecen la vida del país, que hay hombres y mujeres de gran liderazgo, jóvenes, que no quieren contender por ningún partido político y es legítimo, y que deberían de tener la posibilidad de acceder a estas posiciones de gobernanza y también de poder. Por último, comentó que los panistas apoyan las candidaturas independientes, pues indicó los ciudadanos tienen derecho a postularse. Reporto para el Demócrata, Regina Vargas.